Cuba Información Seguimos conversando sobre el debate que está habiendo en estos momentos en toda Cuba, un debate que va a durar tres meses en torno al futuro del país, a su modelo económico y social, el debate en torno a dos documentos importantes, la conceptualización del modelo económico cubano y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Y hay una entrevista muy interesante que ha hecho Rosa Miriam Elizalde, editora de Cuba Debate, a dos grandes economistas de Cuba, uno es José Luis Rodríguez, quien fuera ministro de Economía, además hay que decirlo en pleno periodo especial, y a Jorge Barrera Ortega. Hay que decir que en uno de estos documentos, la conceptualización del modelo económico y social, el capítulo 2 está íntegramente dedicado al sistema de propiedad, que indudablemente en los últimos tiempos en Cuba se ha modificado, ha cambiado, se ha introducido o se ha introducido en el modelo de país, el modelo económico, pues importantes cambios en torno a nuevas formas de propiedad que tienen ya un sentido, una importancia, etc. Precisamente, una de las cosas que dice José Luis Rodríguez en la entrevista, primero hace un repaso sobre los tipos de propiedad que han existido en Cuba. Lo primero que hay que decir es que en Cuba la propiedad privada existe desde comienzos de la Revolución, de hecho la primera ley de reforma agraria convirtió a propietarios a más de 100.000 campesinos, algunos de ellos ya eran propiedad, se les limitó el tamaño, pero siguieron siendo propietarios privados de sus tierras, y otros pequeños campesinos que eran a parceros, etc., otras formas de propiedad, se les hizo propietarios de parcelas de tierra, eso sí, limitadas y reguladas, pero eran dueños de la tierra. Por supuesto, habría mucho que decir, tiene razón lo que dice José Luis Rodríguez sobre el tema de la propiedad, del mercado, etc., pero creo que lo importante es centrarnos en precisamente una de las preguntas que hace Rosa Miriam Elizalde, es cuáles son las principales novedades que comprende este documento de conceptualización del modelo. Y una de las cuestiones principales es, no la única, pero una de las más importantes, es el tema de las formas de propiedad. Lo importante es que en el documento se reconoce claramente, sin ningún tipo de ambigüedades, que existen fundamentalmente creo que son cuatro o cinco formas. La principal y fundamental, en lo que se insiste mucho, que será la propiedad fundamental, es la propiedad de todo el pueblo, lo que sería la propiedad estatal. Luego se reconoce también otras formas no estatales. Dentro de estas formas no estatales están, por ejemplo, la propiedad cooperativa, que ya existía en la agricultura, a través de las unidades básicas de producción cooperativa, que surgen como fruto de la reforma del año 92, en la que una parte importante de las tierras estatales, de las granjas estatales, se convirtieron en cooperativas. Eso ya existía. Otra forma de propiedad son las cooperativas urbanas, que esto sí que es una novedad que han surgido desde la aprobación de los lineamientos. Luego estaría, y aquí también se reconoce, la propiedad privada. Y aquí, de hecho, se reconoce de manera concreta la pequeña empresa privada, la mediana empresa privada y la microempresa privada. ¿Qué sucede? Hasta ahora estas formas estaban, digamos, encapsuladas bajo la forma de trabajo por cuenta propia, cuentapropismo. ¿Qué sucede? Que había realmente trabajos que sí eran lo que aquí serían autónomos, es decir, personas que tienen un oficio o que tienen unas herramientas y prestan unos servicios, pero bueno, son medios de su propiedad privada, pero luego había formas por cuenta propia que tenían empleados, tenían trabajo asalariado. Claro, eso ya no es trabajo por cuenta propia exclusivamente, sino que eso ya constituye en sí mismo una pequeña empresa. De hecho, una de las novedades que ya existen desde los lineamientos de 2011, porque el cuentapropismo también ha existido en Cuba, incluso desde el año 78. O sea, que la gente piensa que es una cosa del periodo especial, es verdad que está mucho más restringido, pero desde el año 78 ya hay, en algunas actividades particulares, existe, ¿no? Luego ha ido fluctuando. Pero una de las novedades que establecieron los lineamientos del 2011 es que se permitía contratar mano de obra más allá de los familiares, ¿no? Que era otra modalidad, las pequeñas empresas familiares. Entonces, eso ya altera un poco la realidad y lo que hace este documento es simplemente ajustarse a una realidad que es preciso reconocer, sobre todo para poder regularla, ¿no? Esta es una de las cuestiones. Yo creo que una de las cosas más importantes es el resaltar que al final la propiedad estatal sobre los medios de producción va a seguir siendo el elemento fundamental de la economía, ¿no? Yo creo que el tener eso sobre la vista, que es una de las cosas que menciono justamente en la entrevista que comentaba Dani, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque justamente es lo que más o menos, bueno, lo que sobre todo va a dibujar cuál es la estrategia, ¿no? Esa estrategia que se dibujaba hasta el 2030 y que además el hecho de definirlo económicamente también va a tener sus implicaciones a nivel social, ¿no? Con lo cual marca también cuáles van a ser los diferentes pasos que se siguen. Y yo creo que en este mismo sentido hay un elemento que es muy importante de resaltar, que es también la idea que se tiene por propiedad, ¿no? Cuando no se hace esa diferenciación que ha hecho Dani, ¿no? Y es algo que es muy extendido por ser un lenguaje coloquial, etc. Y en este mismo sentido me recordaba una anécdota que de hecho recuerda Eduardo Galeano, creo que es en el tercer libro de Memorias, El Fuego, cuando está relatando, bueno, pues el periodo en el que Salvador Allende iba a llegar al poder, ¿no? Y una empleada de hogar, bueno, los patrones de una empleada del hogar le dicen, bueno, hay que tratar de salvar las cosas porque ahora vienen todos los socialistas y nos van a quitar todo, ¿no? Ya no vamos a tener propiedad. Y la señora que trabajaba en la casa se apresuró a meter en una bolsa su pijama o cuatro cosas que tenías y las enterró, ¿no? Por el miedo, ¿no? Es decir, eso como metáfora de cómo se concibe la propiedad y cómo también crea esas dificultades de entender verdaderamente de lo que se está hablando. Una cosa son los medios de producción de los que la mayoría de la población no tiene ningún tipo de eso. Y otra cosa es que tú tengas una bicicleta, que tú tengas otra cosa. Es decir, una misma palabra significa muchas otras cosas y por eso es tan importante también a nivel de economía y de macroeconomía entender lo que estaba explicando Dani, ¿no? Yo creo que es muy importante resaltar algunas cuestiones. Yo particularmente me voy más con los criterios, las tesis del doctor José Luis Rodríguez que con Jorge Barrera. Sinceramente, no estoy de acuerdo en algunos aspectos con Jorge Barrera. Bueno, José Luis Rodríguez plantea algo que es así. O sea, se está en un proceso de construcción socialista, de relaciones socialistas de producción. Es un proceso en construcción, no está concluido. Por tanto, necesariamente se pensaba que, como decían los clásicos, que se puede hacer una socialización directa del trabajo. Eso no es posible. Hay que tener en cuenta las condiciones en las cuales la revolución cubana y el pueblo ha tenido que desenvolverse. Con una espada de amocla encima, de bloqueo económico, financiero y comercial, de guerra sucia. O sea, no ha sido posible. Y, por tanto, reconociendo esto, hay que mirar al mercado. Pero, como bien plantea, ante una pregunta de Rosamiria Elizalde, muy buena, le dice, bueno, es verdad que el mercado se ha visto en la sociedad cubana y el pueblo cubano por la conciencia política y ideológica que se ha desarrollado en calor de la revolución, como el coco. Un coco que se enfrenta al proyecto socialista. ¿Y qué dice José Luis Rodríguez? No, no, no. Pero no se trata de establecer el libre mercado, sino un mercado regulado por el Estado. O sea, un mercado regulado por el Estado. Y que el Estado tiene la responsabilidad de corregir las desigualdades que surjan en el desarrollo de esta política. O sea, tiene que haber algunas regulaciones y, desde luego, sobre todo, buscar la manera de que no se hagan bolsas o brechas sociales, que son los problemas sociales, que es típico la sociedad capitalista al uso. Entonces, si tenemos en cuenta que la propiedad estatal o la propiedad socialista de todo el pueblo es la que va a regir, es el eje, el tronco del sistema económico, político y social del país, pues está claro hacia dónde se dirige la revolución cubana y cuáles son las líneas maestras que coadyuven a la materialización de ese objetivo. Sí, yo creo que también es importante hacer alguna, aunque sea mínima aclaración de algunos conceptos que también son importantes y a veces se han llevado, digamos, a confusión o error, incluso a veces por propios errores desde la propia izquierda. Por ejemplo, el tema del mercado. El mercado no necesariamente es lo mismo que el capitalismo. El mercado es un mecanismo que ha existido en el feudalismo y ha existido en sociedades desde hace miles de años. Y como bien ha dicho Lázaro, en el socialismo, el socialismo es la última de las sociedades con mercado, no la primera sin mercado. Es importante comprender que el socialismo no es un modo de producción, sino que es un periodo de transición. Eso en primer lugar. ¿Qué es lo que diferencia, digamos, qué es lo que define el carácter de una sociedad, si es socialista o si es capitalista? Bueno, hay dos cuestiones fundamentales. Una es, precisamente, qué papel juega el mercado. Si es una sociedad de mercado o de libre mercado o si es una sociedad con mercado y con mercado regulado. Eso es algo fundamental. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Frente al mercado, que fundamentalmente es un mecanismo en el que se crean unos precios a partir de los cuales se dirige la economía, es decir, no hay un actor, la sociedad no puede decidir qué producir, cómo producirlo, etcétera, sino que a partir de los precios generados por un mecanismo que es el mercado, se toman las decisiones económicas. Entonces, ¿cuál es, digamos, la contraposición? Es la planificación y la regulación. Mientras ese sea el factor fundamental que rige las relaciones sociales de producción, podremos hablar que hay un carácter socialista o, al menos, si alguno pone críticas sobre esto, no capitalista. La otra cuestión fundamental es la propiedad. Aquí también hay una cosa fundamental. No es lo mismo dentro de la propiedad no estatal, no es lo mismo la cooperativa, en la que dentro de una cooperativa no hay relaciones de explotación, no hay una plusvalía apropiada, digamos, por una persona que es dueña de los medios de producción, sino la que todos los trabajadores son dueños de los medios de producción, por lo tanto, no hay explotación. No es lo mismo la propiedad privada individual, en la que no hay ninguna explotación, simplemente es una persona que cuenta con unos medios de producción propios y que presta una serie de servicios, que la propiedad privada burguesa, que es en la que hay trabajo asalariado, y en la que hay, primero, una apropiación del trabajo ajeno, y lo segundo, una acumulación sin fin. Entonces, esa es la propiedad más peligrosa. ¿Cómo se regula esto? Primero, con regulaciones. Segundo, hay una cosa muy importante, aunque también hay una serie de flecos que no se termina, que se dice que la acumulación de riqueza y la concentración de riqueza será limitada. Esto es una forma para que esa propiedad privada capitalista, que, digamos, es la más, digamos, peligrosa respecto a qué tipo de sociedad existe, es una forma de regularla. Y otra es limitando el tipo de actividades, ¿no? Se dice que los medios de producción, o sea, que la propiedad estatal será propietaria de los medios fundamentales de producción. Otra cosa que está a debate es cuáles son los medios fundamentales de producción y cuáles no. Otro dato que se da es que, que da José Luis Rodríguez, es que en el año 89 el 94% de la fuerza de trabajo trabajaba en el Estado, en, digamos, entidades estatales y un 6% en entidades no estatales. Esa correlación hoy en día ha cambiado. Ahora es un 29% de los empleados, de la gente trabajadora, trabaja en formas no estatales, dentro de las diversas formas no estatales que hay. Sin embargo, también otro contrapunto importante es que este 29% de las personas empleadas en el sector no estatal, las actividades de este sector solo representan, hay estimaciones, un 12% del PIB. Es decir, que hay un 88% del PIB que son actividades relacionadas con la empresa estatal. Esto también es algo que es importante decir para no perder de vista, cuando se habla del carácter socialista, cuáles son los fundamentos para poder hablar, al menos, de que hay un carácter socialista o no capitalista de la economía. Gracias.